Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en los últimos días Shakira ha usado sus redes sociales para publicar mensajes contundentes que ha generado todo tipo de reacciones. Este sábado 8 de octubre publicó un mensaje más directo en su cuenta de Twitter, en la que escribió nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Cada día que pasa se revelan nuevos detalles de lo que está viviendo Shakira en medio de la separación de Gerald Piqué. Esta semana publicó un par de mensajes que causaron todo tipo de especulaciones, se dice que están relacionados con su separación y con que pronto lanzará una nueva canción. Los mensajes que ha escrito son no fue culpa tuya y ni tampoco mía. Todo parece indicar que se trata de la letra de una canción, sin embargo, este sábado soltó no una frase sino varias en una sola publicación. Publicó en su cuenta de Twitter, nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría, acompañado de un corto vídeo en el que se observa el zapato elegante, negro de hombre, que pisa un corazón de apariencia real, en el que se ven los conductos que conectan las arterias y que al estripar se sale sangre y que tiene el sonido de los latidos. Los usuarios de internet no dudaron en hacer comentarios en la publicación en la que le piden sacar un álbum similar a pies descansos o a fijación oral.